Hola amigos, ¿qué tal? El expresidente Martín Vizcarra ocultó al Poder Judicial una reunión privada con una excandidata al Congreso por Somos Perú. La reunión ocurrió en el Cusco luego de que el mandatario solicitara al Poder Judicial la autorización para salir de Lima y cumplir actividades proselitistas de su partido Perú I. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Le sacó la vuelta a la justicia. El expresidente Martín Vizcarra, que está impedido de salir de Lima por la investigación fiscal en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gobierno, recibió en febrero un permiso del Poder Judicial para viajar a Cusco y realizar actividades proselitistas de su nuevo partido Perú I. En nueve ocasiones previas solicitaron permisos para que Martín Vizcarra pueda dejar Lima, pero no se le concedió ninguno. Esta vez fue diferente y la jueza a cargo de su caso aceptó su requerimiento el 24 de febrero, pese a la negativa por parte de la fiscalía que consideró que dichas actividades partidarias podrían ser delegadas a otra persona. El expresidente viajó los días 25, 26 y 27 de febrero a Cusco y realizó las actividades que había consignado en el informe detallado que le ordenó la jueza. Sin embargo, el exmandatario no informó que habría mantenido una reunión privada, pese a que se le ordenó que dé cuenta de todas sus actividades según el dominical panorama. Se trata de una cita coordinada para el sábado 27 de febrero con la ex candidata al Congreso por Somos Perú, Zulipinchi, para encontrarse en el hotel Monasterio y le pidió que a su llegada se anunciara como novia de Ruby José Ramos León, quien fue consignado en el informe enviado al PJ como secretario general del plan de gobierno del partido de Martín Vizcarra. Bueno, esta es una historia de verdad insólita porque Martín Vizcarra está impedido por el poder judicial de salir de Lima y sin embargo se las arregló para engatusar a la jueza y para escaparse como el pretexto de unas elecciones, ¿no? Este, un evento partidario, se fue al Cusco entre el 25 y el 27 de febrero de este año. Sucede que eligió uno de los hoteles más lujosos del Perú, el Hotel Monasterio de la cadena Belmont, de propiedad de Rafael López Aliaga. Justamente se le ocurrió irse a un hotel de Porqui, pero no solo escogió uno de los hoteles más lujosos, sino que eligió la suite presidencial porque resulta que, de acuerdo a los chats, ¿no es cierto?, que el programa Panorama ha revelado, Vizcarra le dice a su compañera ocasional, Zuli Pinchi, te espero en la habitación 423 y la habitación 423 es la suite presidencial del Hotel Monasterio. Esto significa que hay plata como cancha, ¿no? Hay caja chica en ese partido, hay abundantes gastos de representación porque es la habitación más cara del hotel probablemente más lujoso del Perú. Entonces, ese cálculo que habíamos hecho, amigos, se quedó corto, porque ese precio es el precio de una habitación ordinaria. Cada habitación, cada noche en la habitación presidencial cuesta mil dólares. Entonces, habría que calcular, si son tres días, solamente tres mil dólares por la suite presidencial, más 550 por cada noche que tuvieron que pagar la habitación, digamos que de fachada, ¿no? La habitación que supuestamente ocupaba la señorita Zuli Pinchi. Ahora, ¿quién es Zuli Pinchi? Zuli Pinchi es una ex candidata al Congreso por el Partido Somos Perú, pero también es la ex esposa de Miguel del Castillo, que es el hijo lápiz de Jorge del Castillo. Ahí lo vemos el día de su boda. Bueno, vaya estómago que tiene la señorita Pinchi, ¿no? Porque vamos que el lagarto, supongo que el poder es un afrodisiaco en todo caso, pero la verdad es que los chats son bastante lamentables, ¿no? Te amo, necesito darte un abrazo, no sabes cuándo te extraño. Eres mi bebito, le dice, semejante reptil. Eres mi bebito, eres mi rey. No vemos más tarde, le dicen, ¿no? Te quiero, no vemos más tarde. Al grano. Pero bueno, el asunto es que nosotros hemos tratado de comunicarnos con ella. Hicimos una llamada, bueno, el equipo de producción en Lima hizo una llamada y ella parece que tiene problemas de oído, ¿no? Algún evento reciente le ha dejado afectado el oído. Entonces, no escucha. Cuando uno la llama por teléfono, ella no escucha nada. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, señora Zuli? Le saluda Diego. Quería saber su respuesta con respecto al informe de panorama que le involucre usted. ¿Aló? Aló, señora Zuli. No me escucho. ¿No me escucha? Le voy a llamar más tarde que no le escucho. Quería saber su respuesta con Vizcarra. ¿Tiene una relación con él? No le escucho, señor. No le escucho. Discúltenme. Eso se llama sordera selectiva, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere oír, dicen. Pero bueno, aquí el tema es que él se ha burlado de la jueza. Le ha dicho a la jueza que se iba a un evento partidario. Y cuando uno tiene que rendir cuentas a un juzgado, al poder judicial, pues tiene que dar el detalle de lo que va a hacer para conseguir el permiso del juez o de la jueza. Y en este caso, él ha dado una agenda de actividades, ¿no? Y se ha olvidado del evento central del viaje. Ahora, es curioso que él haya tenido que esperar a irse al Cusco, ¿no? Para echarse esta cana al aire. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario ir al Cusco? Le gusta la suite presidencial del monasterio, ¿no? Quería, pues, una suite de mil dólares la noche. ¿Cuál es la necesidad? Habiendo tan bonitos hoteles en Lima, podía perfectamente haberse quedado dentro de la ciudad, ¿no? Y haberse reunido en esta cita cumbre, ¿no? De alta política con la señorita Zulipinchi. Pero no, él quería el monasterio y tuvo el monasterio. Y pensar que en esos claustros había, pues, este, jornadas de oración, cierto voto de silencio, voto de castidad, voto de tiniebla. Y ahora sirve para que el lagarto la pase bomba. Bueno, así es. Ahí está. Imagínense la compañía de la señorita Zulipinchi en esa foto. Saquen su cuenta. Bueno, no en vano no quiere hablar, ¿no? No en vano no escucha, no entiende. En fin, suficiente humillación pública es que todo el mundo se haya enterado de su aventurilla con este renacuajo. Un detalle bastante importante que olvidó mencionar el mandatario tras el permiso otorgado. ¿Qué habrá pasado ahí que no lo informó? Tal vez no había otro sitio para hablar de política. Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.